Proverbios de Salomón Un hijo sabio es la alegría de su padre, un hijo insensato es la amargura de su madre. Los tesoros mal adquiridos no se aprovechan, una vida honrada en cambio libra de la muerte. Dios no quiere que el justo padezca de hambre, pero deja a los malvados insatisfecho. La mano perezosa atrae la pobreza, la mano diligente se enriquece. Amén.